Estos días con el caso Coldo hemos visto cómo el tiempo retrocedía hasta 2011. Y es muy preocupante alimentar la antipolítica, pero también volver al bipartidismo que usa la corrupción como forma de gobierno. El PP y el PSOE han vuelto a litumas, están tirándose los trastos a la cabeza y buscando chivos expiatorios entre ellos. Pero la realidad es que la corrupción es una práctica del bipartidismo que ambos partidos conocen bien. Desde Podemos creemos que este caso tiene que investigarse hasta el final, pero que sobre todo tiene que devolverse hasta el último euro robado. En este caso es el Partido Socialista el responsable de haber nombrado a Ábalos y a Coldo en el ministerio. Y por tanto es el responsable no solo de identificar lo que ha pasado, de investigar y de hacer todo lo necesario para evitar que vuelva a ocurrir, sino sobre todo es el responsable de devolver hasta el último céntimo, incluso respondiendo con su patrimonio, como hace cualquier ciudadano cuando pide una hipoteca y tiene que avalar con su dinero su patrimonio. El Partido Socialista tiene que devolver hasta el último euro robado del caso Coldo.